Recuerdo cuando al fin te conocí, no te dije nada y solo sonreí. Con lágrimas en mis ojos y mi corazón acelerado has caído en buenas manos. Serás de ti, cada día vas creciendo más, lo sé, mas mi niña nunca dejarás. Mi deseo, arrebatando mis sonrisas, con tu carita de alegría, de otras hermosas cosas. Mi deseo, arrebatando mis sonrisas, con tu carita de alegría, de otras hermosas cosas. Mi deseo, arrebatando mis sonrisas, con tu carita de alegría, de otras hermosas cosas. Creciendo y soñando, con tus futuros años, que aún te falta tanto por vivir. Lo sé, cada día vas creciendo más, lo sé, mas mi niña nunca dejarás. Desde quince años, quince años, quince años por ti orando, eso nunca ha sido en vano y seguiré. De mi niña de alegría, de mi niña de alegría, mi infancia, mi infancia, mi ángel. Amén, apenas ayer solías dudar, que la princesa veía mi mirante. Ven y miña déjame abrazar tu infancia última vez, apenas ayer solías dudar, que la princesa veía mi mirante. Amén, apenas ayer solías dudar, que la princesa veía mi mirante.